Estamos muy felices porque estamos anunciando los premiados del concurso Güemes y sus artesanos que hemos largado dentro del marco del bicentenario de nuestro agregaucho Martín Miguel de Güemes en el programa Abrazados por el Poncho. Hemos hecho un registro de trabajadores y trabajadoras de la cultura que hoy son 10.500 aproximadamente de los cuales 6.000 son artesanos. Esto nos da la pauta de la industria cultural que tenemos. Como siempre decimos en esta Secretaría, consideramos que somos la provincia con mayor identidad cultural de la República Argentina, se han presentado más de 100 artesanos de aproximadamente 20 municipios de los cuales fueron seleccionadas 34 obras y acá exhibidas en la Casa de la Cultura 26 obras que por motivo las otras obras no llegaron porque cuando fueron seleccionadas ya las habían vendido o mandaron otras obras. Así que estamos muy felices, trabajamos siempre para los 60 municipios para que nuestra cultura sea inclusive ecuánime, universal y extranversal y esto nos da la pauta. Para mí la participación de esta cantidad de artesanos nos pone muy felices a todo el equipo de la Secretaría de Cultura. Y bueno, los premiados son, desde esta Secretaría se anunciaron tres premios, el primer premio de 30.000 pesos, el segundo de 20.000 pesos y el tercero de 10.000 pesos. El primer premio fue para Diego Javier Luque de la localidad de San Lorenzo, el segundo premio es para Víctor Hugo Ontiveros de Chicuana y el tercer premio es para Edwin Freddy Aricalata de Salta y también se van a entregar tres menciones. Primero que nada estoy muy contento que se pueda realizar esto en Salta, revalorizar el artesano, permitirnos participar en muestra y expresar nuestro arte es fundamental para nosotros. Bueno, yo realicé un cuchillo donde fue un desafío personal poder plasmar en tejido con tientos, en el cabo, el rostro del general y le agregue mucha historia. Bueno, pronto van a poder ver todas las cosas que tiene. Es fundamental poder expresar y reconocer, digamos, a nuestro héroe, que tanto significa para nosotros, en una pieza. Justamente, pasaron muchas horas, digamos, de trabajo y de pensar qué podía agregar en la pieza. Bueno, es una oportunidad única que se nos da a los artesanos. Así que ojalá que se repita, ojalá que todos los años podamos plasmar una pieza. Yo soy un gran promotor de este arte, yo me dedico a la soguería y a la platería criolla. Doy clases en San Lorenzo, tengo como 30 alumnos, clases gratuitas. Así que espero sacar una camada de sogueros, digamos.